El comunicador Ángel Gabriel Cabañas sigue estable, pero habrá que esperar esta semana para ver si hay alguna evolución, dijo Sonia González, novia de Cabañas, quien se encuentra con su cuñada Patricia, acompañando al radialista. Comentó también que no se pueden quejar de la atención que le brindan en emergencias médicas. Va a ser estable, no es que mejoró mucho, ni ente o no, no tiene complicaciones, no. Sí, sí es estable, no está todavía fuera de peligro en los huevos lutos. Está evolucionando bien, pero es muy linda la recuperación. No, todavía no se despertó, hasta algunos movimientos, no más en el brazo, nada más, pero todavía no se despertó. Vamos a ver si cómo evoluciona esta semana, porque esta semana ya tiene que por lo menos tener más evolución, más, hay que recuperarse más ya esta semana. Ayer se le practicó una tomografía y al menos en este estudio no aparecieron complicaciones. El joven recibió tres balazos, uno de ellos en la cabeza el pasado martes en el atentado contra Magdaleno Silva. En cuanto a los gastos por medicamentos, dijo que la mayor parte de las necesidades las cubre emergencias, mientras que ellos deben comprar algunos remedios de menor costo. Ángel es el único sobreviviente del atentado, por lo que agentes de la FOP están custodiando el lugar donde está siendo atendido el joven. Gracias.